Hasta nuestro escenario, les parece, hoy nos acompaña una gran cantante, bastante talentosa y simpática, ella es Neisa, con sabor para todos ustedes. Me dijeron que es mentira, que tú la tengas, que la quieres todavía, que son parejas, que tú vives lo que vives y estás contento, que es lo que me prometiste y parece un cuento. Yo no creo, pero escucho lo que me dices, que tú y ella siguen juntos, serán felices, dice que si me quisieras estarías conmigo, pero es ella tu mujer y está contigo. Y qué de mí, que sigo sola y esperando por ti, que no me muevo y sigo estando aquí, con tu recuerdo aquí en mi cama. Y qué de mí, que sigo sola y con el mismo amor, que no te olvides que mi corazón sigue creyendo que yo me amas. Eso, Neisa, con sabor, mega guau, para tabonía, en que no me empiezo, como le cantas, ¿eh? Yo no creo, pero escucho lo que me dices, pasa el tiempo y siguen juntos, serán felices, dicen que si me quisieras estarías conmigo, pero, pero es ella tu mujer y está contigo. Y qué de mí, que sigo sola y esperando por ti, que no me muevo y sigo estando aquí, con tu recuerdo aquí en mi cama. Y qué de mí, que sigo sola y con el mismo amor, que no te olvides que mi corazón sigue creyendo que yo me amas. Por eso, pregunto, qué es lo que quieres de mí, y qué de mí. Yo sé que no eres feliz, y qué de mí. Y la vuelta, vuelta. Por eso, pregunto, qué es lo que quieres de mí, y qué de mí. Los aplausos para Neisa, con sabor, en el escenario musical de Que No Me Pierda, una pausa y enseguida volvemos, no se va.